Y así pasan los días Y yo, desespera Y tú, contestando Desastre, desastre, desastre If you can make your mind up You'll never get started And I don't know why You feel like I broke your body But if you really love me Say yes But if you don't dare Well, yes But please don't tell me It hurts, it hurts, it hurts It hurts, it hurts, it hurts Siempre que te pregunto ¿De cuándo, cómo y dónde? Siempre me respondes Quizás, quizás, quizás A me levanto, I ask you And then I ask you Again, give all the answers Perhaps, perhaps, perhaps Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta ahora, hasta luego Y así pasan los días Y yo, desesperando En un, todo respeto Música